Que partimos de la base concreta es una pésima política pública. Recurrir a los ahorros propios en general, de partida no es política, y segundo, no tiene de público, no tiene nada. Pero tú, obvio, lo que te estoy diciendo es una obviedad, pero finalmente permite un desahogo. Y obviamente que cuando tú enfrentas un problema, ¿desde dónde lo enfrentas? Yo lo enfrento desde la representación que uno ejerce. Entiendo que tú quieres un liderazgo distinto, está bien, pero esos liderazgos tienen que otorgarlos las personas que proponen esta iniciativa, y esta iniciativa viene del Ejecutivo fundamentalmente.